Nos encontramos ya en la final de la Homeless World Cup México y la verdad es que bastante interesante como es que Fundación Telmex hace este tipo de iniciativas para unir a países y que todos sean uno mismo. Vamos a ver la cápsula. Demostramos todo el trabajo que hicimos, la emoción y las ganas y ese espíritu que teníamos que habíamos tenido contra Colombia, lo demostramos y estamos muy felices por haber logrado el objetivo. Estuvo pesado la cancha, pero pues no logramos. Primero que nada agradecer a Dios por darnos este triunfo y por haber quedado campeón en el mundo y ahí está el resultado de todos los entrenamientos y de todas las ganas que todos pusimos, la coordinación y la comunicación de todos. Este campeonato va por todo México, no nada más por mí, por todo y por alguien especial que tengo en el cielo, por mi hijo y por todo Acapulco. ¡Vamos Acapulco! Y así concluye la Homeless World Cup México, donde ganamos en la rama femenil y en la rama boronil. Gracias Fundación Telmex, pero sobre todo gracias Ciudad de México por hacer este tipo de iniciativas. ¡Nos vemos en la próxima!